Baúl, no recuerdo Baúl, no recuerdo Maestro no lo aprenderás No, si hay Mirante Como es Un pasito para aquí Un pasito para allá Para allá Para acá Para acá, para allá Hoy vamos negro a echar un pie Baúl, te lo recuerdo El chiquichiqui Es para mí El cuchicuchiqui Es para mí El chiquichiqui Baúl